Música Estamos tratando lo que es la cuestión de las plagas Ahí tenemos las trampas para las diferentes plagas Para la mosca blanca, para la conchita que le llamamos Y muchas más que hay Estamos en ese proceso y estamos usando nada más este abono orgánico Un insecticida orgánico Hasta el momento este frijolito no lleva nada de químico Solamente orgánico nada más Música Naturalmente nosotros corremos al químico A comprar Pero ahora con la asistencia técnica miramos un cambio totalmente diferente Y se puede ver en la plantación que no tiene ningún daño ni químico ni nada Empezando después de que la limpieza juega rosado, chapodado Sin andar quemando el monte Entonces estamos en ese trabajo y la diferencia que estamos viendo es muy linda Preciosa porque miramos pues de que la cosecha va en camino bien Ya está la infloración y como le decía sin química Música Música Están viendo ahí hay diferentes colores y cada color atrae a diferentes plagas Por lo menos tenemos el amarillo El amarillo atrae a la conchita que le decimos nosotros La mosca blanca En el celeste hay otras plagas que tienen su... Hay bastante variedad después de plagas O sea hay muchas que no las podemos mencionar Pero si en cada trampa de esas hay diferentes plagas Y estábamos viendo pues que hasta zancudos hay algunos pegados Si este es un plástico normal sencillo Que se compra no es del plástico fuerte sino que es un plástico sencillito Corta los pedacitos Y agarra un par de estaquitas Más o menos de 50 centímetros De 50 centímetros y allí Y ya sea pues con clavitos o cuestiones así Los pega y los pone Los entierra Y luego se les echa aceite negro Cosas atractivas para ellos Para que él se va a buscar y él se queda pegado ahí Y hasta ahí llegó su carrera pues como incesto Y entonces si nosotros manejamos todo eso Lo mantenemos durante el ciclo de la agricultura Va a ver que se va a arralar en el punto Todo lo que es plaga Porque a diario o en la noche Todo el que está viniendo se va pegando y se va pegando Y entonces al final pues se desaparece O se va arralando poco a poco Pero eso es bueno que el productor Echa a andar esto Y si hay otro El vecino que haga el mismo trabajo Para que esto vaya desapareciendo Hemos venido promoviendo el uso de las trampas atrayentes En esta parcela hemos desarrollado Tres tipos de trampas Trampas amarillas Vemos colores azules y colores blancos Todas ellas juegan un papel fundamental Esto lo hacemos como te mencionaba anteriormente Con el objetivo de que los productores Diminuyan la incidencia de plagas dentro del cultivo Si bien es cierto con esto Quedan atrapados diversos tipos de plagas Y esto disminuye la población De plagas dentro del cultivo Que al final si tenemos un buen manejo Va a ser este beneficioso Porque los rendimientos productivos Se van a desarrollar Con la variedad genética que nosotros estamos desarrollando En el caso de las trampas amarillas Nosotros las promovemos Va principalmente para plagas como mosca blanca Que es una de las principales plagas Que podemos encontrar en el cultivo de frijol Y que si no hacemos un control Primeramente preventivo Nosotros como INTA promovemos Que debemos hacer acciones preventivas Para que el problema no se nos presente fuerte en el cultivo Y de esa manera provocar Baja rendimiento Entonces tenemos también las trampas azules Ocelete que nosotros la hemos empleado Porque hemos tratado de hacer preventivamente El control del tric del frijol Que es una de las plagas que causa grandes pérdidas Si no le damos un manejo adecuado Entonces nosotros hemos venido Atendiendo a estos productores Con este tipo de alternativas Y los resultados son palpables Se pueden ver Hemos traído también a otros protagonistas Que pueden observar Y que la tecnología Irla promoviendo de productor a productor Hemos venido fortaleciendo a los productores Para que a través de los recursos Que ellos tienen en la finca Puedan desarrollar algunos insecticidas orgánicos Que nos permiten hacer un control agroecológico De principalmente plagas del follaje Que pueden estar atacando el cultivo de frijol En este sentido También hemos venido dando alguna charla Unas capacitaciones de fortalecimiento Para hacer fungicidas Como el caldo sulfocálcico Que nos ayudan a controlar Enfermedades que pueden atacar el frijol Este frijol Quinta fuerte sequía Es un frijol que tiene la capacidad De desarrollarse principalmente en zona seca Es un potencial muy importante Principalmente ante las variaciones climáticas Que nosotros podamos tener en la zona Es un frijol que como puedes ver Esta parcela Desde un inicio ha sido trabajada agroecológicamente Aquí no se ha desarrollado ningún químico Y esto va a significar un potencial genético al final En una buena producción Y sobre todo una producción inocua Y bastante sana Principalmente para la familia productora Y el consumidor final que pueda obtener esta semilla ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.